Bienvenidas y bienvenidos. Desde abajo presenta Desnudo y Arte, de la autora Eli Bartra, doctora en filosofía, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Xochimilco, obra perteneciente a la colección Feminismos Nuestroamericanos, dirigida por Francesca Gargalo. Escribí hace 12 años un artículo sobre la pintora antioqueña Devor Arango, que se titula Es que Pedro en él es hombre, y la lectura del trabajo de Eli me hizo necesariamente volver a ese artículo. Esto para aclarar que mi lectura la hago desde ese lugar, un lugar curioso por el mundo del arte, pero que está en otra región de los estudios de género. Siguiendo el método comparativo que nos sugiere la profesora Bartra, quiero hacer ese mismo ejercicio con dos artistas colombianos y sus desnudos. La pintura que ven proyectada aquí atrás, se llama La Mujer del Levita de los Montes de Efraín, es una pintura de 1899 del pintor bogotano Epifanio Garay, un pintor de retratos notables de presidentes y políticos conservadores, y consagrado en el Museo Nacional. La Mujer del Levita es una síntesis de la norma de género occidental, las mujeres en la base del repertorio cultural, como se dice en el título de la obra, son siempre las mujeres de alguien, y no tienen nombre. La Mujer del Levita es una escena, o mejor, más precisamente, es la posesena de una violación, la posesena estetizada, estatizada, instituida, de una violación. Como bien lo sustenta el trabajo de la feminista Rita Laura Segato, la violación no es un accidente, o una falla del sistema social. La violación es constitutiva del sistema de género, es el resultado más natural de su funcionamiento. La Mujer del Levita se basa en un pasaje bíblico. Estos pasajes son un referente normativo de la cultura patriarcal judía, que instituye que la vida y la integridad de las mujeres es un valor menor a la honra de los hombres, y el valor de la hospitalidad es un valor superior al de la vida de las mujeres. Dice el pasaje, para citarlo directamente. No, amigos míos, por favor, no cometan tal perversidad, pues este hombre es mi huésped. Miren, ahí está mi hija, que todavía es virgen, y también está la concubina de este hombre. Voy a sacarlas para que las humillen y hagan con ellas lo que quieran. Pero con este hombre no cometan tal perversidad. Pero ellos no le hicieron caso al anciano, así que el Levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Y aquellos hombres la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta que amaneció. Entonces la dejaron. Ya estaba amaneciendo cuando la mujer regresó a la casa del anciano, donde estaba su marido, y cayó muerta delante de la puerta. Cuando su marido se levantó y abrió la puerta para seguir su camino, se encontró a su concubina tendida ante el umbral de la puerta. Esa es la escena que vemos ahí, con las manos sobre el umbral. Entonces le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no le respondió. Está muerta. Entonces él colocó el cadáver sobre un asno y se puso en camino hacia su casa. Si en la historia vemos a un hombre, no sé cómo lo ven ustedes, para mí no es clara su expresión. Y el arte, su sentido también está en el ojo de quien lo contempla y de la interpelación que recibe. Supone uno por el título que es su mujer, que está muerta, que está desnuda, sin signo alguno de violencia, con un rostro hundido en la penumbra, sin saber uno si estará dormida o borracha. Pareciera que en la obra estuviera todo dispuesto para ocultar el atroscrimen y también las razones por las cuales se cometió. El trato entre hombres queda sellado. Y me pregunto si Garay hace parte de ese pacto. El contraste que quiero hacer ahora es con la obra de la pintora que Oqueña devorará. Y para ello traeré una parte del texto que mencioné al inicio. Cuando titulaba ese artículo Es que Pedronell es hombre tiene que ver con un pasaje de la vida de la pintora. En ese momento ya Francisco Antonio Cano, Pedronell Gómez, Eladio Vélez, varios pintores habían pintado desnudos. El escándalo ante los desnudos de Evo Arango se debe en especial a dos cosas. A que no eran hechos por hombres y a que no estaban construidos a la manera de los hombres. En octubre de 1939 la ciudad de Amigos del Arte invitó a Evo Arango y a Jaime Muñoz hacer una exposición en las salas del Club Unión de Medellín a quienes se sumarían tres expositores de la ciudad entre los que estaba Eladio Vélez, Luis Edardo Vieco e Ignacio Gómez Jaramillo. Débora Arango ganó el primer premio con un cuadro que se llama Hermanas de la Caridad. Fallo que suscitó gran polémica no sólo por superar a vacas sagradas del arte antioqueño como los que ya mencioné sino por su condición de mujer, de discípula, de aficionada y de pintora de desnudos. Fueron sus desnudos cantarina de la Rosa y la Amiga los que a la vez que causaron gran escándalo le dieron el premio como se lo confesó posteriormente uno de los jurados refiriéndole que se le dio el primer cuadro al cuadro que se llama Hermanas de la Caridad para no aumentar el escándalo. El prelado le prohibió con amenaza de comunión seguir pintando esos temas pecaminosos. Por lo que Débora le preguntó ¿Acaso no ha visto los desnudos de Pedronel? Es que Pedronel es hombre que respondió el obispo. A lo que Débora replicó yo no sabía que las mujeres eran pecadoras y los hombres no. La reubicación requerida se refleja en las recomendaciones que le hicieron en torno a su arte que aparecen en varios artículos que se dedique al hermoso tema de la maternidad que le baje el tono a sus discos colores que se dedique al paisaje. Bartra desde el inicio de su libro habla sobre una paradoja que se mencionó en lo que escuchamos para empezar la paradoja crucial en torno al desnudo la obscenidad del desnudo por la mujer frente a la permisividad del desnudo de la mujer en el arte. La naturalidad con que la mujer es casi siempre objeto y tema y muy poco reconocida como autora es también parte de esa paradoja. Buena parte del argumento de Bartra devela la economía política que subyace a la representación del cuerpo femenino en las artes cuyo mandato cultural consiste principalmente en poner los cuerpos de las mujeres al servicio de los hombres sea para ser miradas tocadas o poseídas. En este sentido el género artístico ante todo es desnudar desvestir es un acto es una acción es un género performativo es una intervención sexista en el cuerpo de las mujeres como grupo. Hay una coherencia entre esa forma de ver y el hecho de que los hombres deseemos a las mujeres quietas disponibles y calladitas. Pero lo más interesante no es sólo esa cuestión normativa sino las respuestas que en el mismo arte hay a ese canon sexista. Esta respuesta es particularmente realizada por las mujeres artistas. Ellie se pregunta sobre la existencia de una estética y una creatividad femenina específica es otro tema que aparece en el libro entiendo que esa pregunta no se ubica en una posición que supone que existe una esencia femenina tengo problemas con esa forma de entender el género el género además es sólo una de las posiciones sociales en las que están ubicadas los sujetos y por eso las mujeres no son sólo mujeres son blancas son mestizas son negras son indígenas son trabajadoras o altas ejecutivas son lesbianas bisexuales heterosexuales son desempleadas migrantes jóvenes madres abortan o no creen en algo o no por eso hablar de mujeres en singular es sumamente problemático y lo es más aún hablar de feminidad o de algo que es femenino es decir la pregunta por un arte feminista me parece no sólo clara sino importante de hacer fundamental de hacer y me refiero a un arte impulsado por la apuesta política de las mujeres un arte inspirado por la denuncia por la rabia por la lucidez en torno a la situación de dominación dice Eli las mujeres cuando crean quieren ser libres echan a volar su imaginación y en ellas seguramente no quieren dueños por eso se hallan ausentes los sujetos que las controlan en la vida diaria en lo que pintan de su vocación de proponer un mundo mejor para todo mundo como consigo el feminismo con el que me identifico un legado de las mujeres pero que tiene un horizonte más amplio como un legado humano esa es básicamente como la reflexión que quería compartir con ustedes y que me inspiró a haber leído el trabajo de Eli me interesa el debate desnuda yo me desnudo desnudada quisiera marcar todo esto porque a mi el libro de Eli me gustó muchísimo me parece un libro escrito muy de una forma muy sencilla y cargado de datos y de reflexiones profundísimas y eso me gusta muchísimo y me remite a algo inmediato no hay cuerpo humano desnudo que no despierte una emoción él en un momento determinado nos dice con cuidado tenemos desnudos desde siempre si desde las la venos de Wildendorf no tenemos desnudos desde siempre yo tengo uno de mis desnudos preferidos es una esculturita así en la isla de Malta y es una mujer desnuda que duerme duerme saben que significa dormir a pierna suelta además de un deseo de un deseo de todas las insomnies es también no tener miedo si que significa que yo estoy tirada acostada y duermo quiere decir que el mundo a mi alrededor no ve mi feminidad como violable que mi desnudez no es una invitación a la violencia entonces tenemos 30 mil años o 20 mil de desnudos de mujeres felices de estar desnudas hace unos 500 años con el renacimiento en la cultura occidental en la cultura europea empiezan a aparecer más mujeres que hombres en la pintura en la escultura y también en la representación como ideológica del desnudo las mujeres desnudas empiezan a representar ideas no personas la libertad la justicia la no sé qué cosa y en ese momento también aparece el cuerpo desnudado ya no desnudo sino desnudado hay una pintora que me gusta muchísimo porque era una verdadera resiliente y es Artemisia Gentileschi ella fue violada por su maestro ¿no? su padre tenía un ella trabajaba en el taller de su padre explotadísima por el padre que después no quiso que se casara primero sí después ¿no? cuando se fue la intentó retener porque claro la explotación es explotación económica una trabajadora gratis es lo que el sistema patriarcal ha obtenido de considerar a las mujeres en una jerarquía como indispensable para el bienestar de los hombres ¿no? las representaciones de Susana y los viejos de Artemisia Gentileschi son representaciones de una mujer de una mujer que sabe el acoso que implica ser desnudada por una mirada y el cuadro inmediatamente después que pueden ver es el imbécil de Rubens el que hacía todas las gorditas rosáceas que tiene a una felicísima Susana en el medio del jardín de las delicias mírenme viejitos la pintura como sistema publicitario del sistema capitalista desde el renacimiento nos presenta una falsa verdad sobre la supuesta naturaleza de las mujeres como como objetos del deseo de los hombres si el libro de Eli se detuviera en esto no revelaría sin embargo dos cosas que me parecen fundamentales en Eli como autora uno es la feminista que bien sabe que el deseo político de las mujeres transforma la realidad que incomoda e impide la buena vida Eli sabe que cuando nos hacemos de nuestra arte actuamos desde nuestro deseo y transformamos la realidad y tampoco descubriría a otro personaje que también es Eli que es la filósofa una filósofa que ha viajado constantemente al encuentro de artistas populares populares y cultas para dialogar con ellas sobre su andar cotidiano como artistas lo cual implica refundar nada menos que la dialéctica a lo largo de aproximadamente 250 páginas Eli ratifica que el arte no es neutro que es creado por personas ubicadas en tiempos y cultura que van transformándose por la acción de las mujeres que los sexos en las sociedades son leídos como géneros y que sus relaciones producen simbolizaciones que pueden ser cuestionadas y transformadas entre otra cosa cuestionadas desde el arte desde el arte y arte se fija en la producción de una gran cantidad de artistas mujeres y hombres menos hombres pero también los analiza que sobre todo en el último siglo siglo y medio hasta nuestros días pero desde la eclosión de diversos momentos feministas las artistas se han dedicado a la pintura el grabado la escultura la cerámica el bordado la fotografía la creación de objetos y la ilustración al hacerlo pone el acento en las construcciones ideológicas de lo que debe ser el erotismo y revela cómo son desafiadas por concretas producciones artísticas que pueden no ser entendidas fácilmente no siempre entendemos una producción artística pero que aluden a rupturas con la tradición las creaciones estéticas desafían desde mediados del siglo XX el sistema de género binario típico de la colonización occidental él y por lo tanto observa y critica la tensión entre la producción masculina de cuerpos idealizados que posan con los brazos levantados para exponer senos iniestos figuras contenidas y elegantes han visto la bailarina por ejemplo tendencialmente inertes o pasivas y los cuerpos activos y relajados lúdicos de cualquier edad que se liberan de la mirada masculina internalizada mostrándose en un paseo miren la maravilla de este paseo de un desnudo bajo los arbolitos amamantando jugando expresando su afectividad que son propios de las mujeres el feminismo o más bien la política de los deseos de las mujeres transforma no sólo los comportamientos de las mujeres que se autorrepresentan sino las prácticas sociales que se sostienen y a la vez sustentan las ideas estéticas y a esto ella agrega que para las mujeres la representación del cuerpo implica una conquista de la propia libertad por ello considera que muchas artistas ejecutan desnudos que desafían con la mirada o que se ensimisman en un placer personal porque retan con ello los cánones de belleza y ofrecen una mirada abierta no conclusiva sobre la sexualidad y el erotismo cuando un desnudo confirma la presencia la preferencia por la mirada de apropiación masculina es exponiendo un cuerpo desnudado es decir yacente pasivo inmediatamente siento molestia por su conservadurismo moral y economicista ahora ya leo el moralismo y la explotación y la representación de un cuerpo así pero no hay nada mejor para estallar una divinidad única patriarcal opresiva que acoplarle un montón de diosas ¿sí? diosas fuerza de la naturaleza placeres de vida seres humanos y bueno eso es lo que le puedo decir de Desnudo y Arte un libro que nos permite ver de otra manera la historia del arte a través de lo que significa estar desnuda y no ser desnudadas muchísimas muchísimas gracias ¿cuál era el propósito de estudiar la representación del cuerpo desnudo en este a lo largo de un siglo ¿cuál era la importancia? yo creo que dentro del arte es el tema que sea más recurrente no existe prácticamente artista hombre o mujer en el mundo a lo largo de los siglos que no haya hecho desnudos algunas de las preguntas que me guiaron por ejemplo quería yo pensaba yo ¿de qué manera se ha representado en las artes visuales el cuerpo desnudo de las mujeres? ¿qué nos están comunicando las diversas son diversas representaciones del desnudo femenino en distintas partes del mundo? ¿existen diferencias entre las representaciones del desnudo entre hombres y mujeres? que creo que es una forma ideal una forma excelente de entender o de acercarnos a entender un poco este imaginario de ambos sexos por medio del desnudo el desnudo el desnudo es nada más un medio para ver cómo se trata este cuerpo bastante desvalorizado discriminado en ocasiones muchas degradado de las mujeres esa era como la intención del libro ¿no? intento dar el contexto de una obra poniendo para empezar el título el género la técnica todos los datos que se pueda de los o las autoras ¿no? la sexualidad cuando eso es posible o sea aparte de ser varones o hembras ¿no? qué sexualidad tienen si se sabe si es explícita si existe porque eso ayuda a entender más la obra y este imaginario ¿no? no solamente yo afirmo que existe un arte femenino que por supuesto existe un arte feminista sino que además existe un arte lésbico ¿por qué? porque ellas lo afirman lo escriben lo afirman lo reivindican y lo prueban me gusta mucho una un comentario de una filósofa mientras estoy muy de acuerdo en que es crucial tomar en consideración la singularidad de las obras de arte en toda su riqueza y sutileza y sutileza de detalles tanto en términos formales como históricos sostengo que quedarse en el nivel atomístico de átomo de individuos dejará en la oscuridad algunos de los profundos problemas que más conciernen a las feministas esto es porque estos problemas no son intrínsecos a obras individuales en sí sino que sólo pueden ser captados a través de los rasgos relacionales de los desnudos femeninos hay otra historiadora que les voy a hacer el comentario porque también es la cuestión de esta de agarrar las individualidades Griselda Pollock que es una de las historiadoras feministas del arte más importantes una británica dice ella dice algunas historiadoras del arte feministas tratan a las mujeres artistas como representantes de su género su trabajo es visto como si expresara la ideología visual de todo un sexo esto condena indefectiblemente a las mujeres a una categoría homogénea que es lo que estás diciendo tú definida genéricamente lo cual es exactamente lo que hace el estereotipo femenino de la historia del arte dominante el proceso borra la especificidad y la heterogeneidad de la producción artística de las mujeres la cual se haya conformada por diversos factores tales como la clase la raza la nacionalidad el periodo y el patrocinio hablo mucho de la cuestión de lo erótico y lo pornográfico que es un tema enorme que es erótico que es pornográfico existe el arte erótico no existe el pornográfico ¿cuál es la diferencia? creo sí que hay unas diferencias clarísimas entre el arte realizado por los hombres y por las mujeres históricamente porque no hay nadie fuera de la historia y de la sociedad es casi casi una tautología decir eso no hay esencias en el mundo hay características fundamentales de sujetos que somos las personitas y las mujeres compartimos características fundamentales que nos hacen pertenecer al género femenino y no al masculino en general las mujeres en general tienden a representar desnudos dinámicos los hombres no estáticos juguetones más acompañados tiendo también a pensar y no es tampoco matemático que los artistas homosexuales tienden a ser cuerpos femeninos más masculinizados entonces para eso es importante entender también la sexualidad de los artistas lo mismo en cada una de las artes hay diferentes diferentes manifestaciones de estas diferencias justamente que creo que existen no esenciales no inmutables no estáticas sino todo lo contrario históricas en contextos sociales pero diferencias al fin que las podemos rastrear que pueden cambiar que van cambiando además que van cambiando indefectiblemente les comentaré que emprendí este largo viaje por tierras ignotas del desnudo femenino por tierras propias y ajenas o sea propias en términos de México lejanas y cercanas con una pequeña maleta llena de interrogantes y varias sospechas he ido teniendo en este recorrido precarias y tambaleantes respuestas como no podía ser de otra manera y algunas sospechas se confirmaron nada nada tengo totalmente blanco o totalmente negro en lo que he obtenido hay muchos grises se ha confirmado algo sospechado que es precisamente la dificultad de respuestas claras y contundentes frente a las preguntas en el campo del arte tan eminentemente subjetivo y emocional aunque siempre político ante determinada afirmación que se realice inmediatamente saltará como una liebre su refutación gracias